Agosto, edificio Atahualpa, Business 935-566-381-4631. Welcome, experiencia que transforma vidas. Esta Navidad en CCI, por tus compras superiores a 30 dólares, participa en el sorteo de un fabuloso GS4 de GAC Motors 0 kilómetros. Y disfruta con nosotros toda la magia que hemos preparado para ti. Te esperamos con santa y muchas sorpresas más. ¡Feliz Navidad, CCI! Tu punto de encuentro. Autofactor, tu concesionario GAC Motor. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Gisela Bayona y a toda esa bella audiencia de FM Mundo, quiero desearles de todo corazón una feliz Navidad. Recuerden que tenemos que todavía cuidarnos, pero hay que poner mucha fe porque hemos sufrido mucho, pero de aquí salimos todos juntos adelante. Un abrazo fuerte. Con el auspicio de... Avanmel, te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen. Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte. Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan... Decisión Ecuador dos mil veintiuno. Con Jorge Ortiz, un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro. Y en Cuenca, Antena Uno. Buenos días, hay dieciséis candidatos a la presidencia de la república. La elección que viene en febrero es crucial. Si acertamos, nos salvamos. Si nos equivocamos, ahora sí que nos hundimos bien hundidos. Por eso, hay que saber quiénes son los candidatos. Ese es el propósito de Ecuador Decisión veinte veintiuno. Empezamos. Las propuestas de campaña. Los planes y proyectos de los candidatos. Mi primera invitada de hoy es Jimena Peña. Ella es candidata del partido de gobierno y al mismo tiempo de la oposición al gobierno. Veamos cuáles son sus propuestas de campaña. Jimena Peña es la única candidata mujer a la presidencia de la República del Ecuador. Su postulación es respaldada por Alianza País, organización política que ha estado en el poder desde el año dos mil siete. Fue asambleísta en dos periodos legislativos por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Desde el año dos mil ocho fue militante activa de la Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. Después de la ruptura política entre Correa y Moreno, Peña respaldó al primer mandatario, Lenín Moreno. Desde que era adolescente tenía esta cercanía con la política. Cuando estuve en sexto curso fui presidente de mi colegio. Más bien cuando migro a Estados Unidos, cuando tenía 19 años, como que me alejo un poco de esa parte de mí. Y comienzo a trabajar, a pagar lo que fui debiendo cuando viajé. También fue la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Durante sus funciones fue ponente de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que proponían la despenalización del aborto por violación y el uso medicinal del cannabis. En julio pasado presentó su renuncia a la coordinación de la bancada de Alianza País alegando que el bloque debería tomar una posición firme ante las reiteradas decisiones del Ejecutivo que no fueron consultadas con el movimiento. Esto en referencia a la designación de la terna para escoger al vicepresidente de la República. Nació en Cuenca en el año 1976. Es máster en Administración de Empresas por una universidad estadounidense. Cuando viene la Revolución Ciudadana y viene el presidente Rafael Correa como que impacta mi vida porque uno comienza a hablar de la revolución de un hombre que habla de los migrantes, de un hombre que nos tome en cuenta y que nos devuelve a los migrantes la posibilidad de participar políticamente. El binomio oficialista es presentado junto a Patricio Barriga, quien fue secretario de Comunicación durante el gobierno de Rafael Correa. Carolina Salazar, Decisión Ecuador 2021. Estamos entonces con Jimena Peña, candidata de Alianza País. Cuencana, 44 años, una maestría en Administración de Empresas. Hay que tratarla de magíster, supongo. Señora, buenos días. ¿No me escucha? Por favor, tiene que encender el micrófono y tiene que encender... Sí, por favor, abra su micrófono, señora, si no, no le vamos a poder escuchar. En su computadora, por favor, tiene que... No, no me esté escuchando. Bueno, aquí hay una particularidad, mientras la candidata arregla su problema técnico. Una particularidad, Alianza País, el partido al que la señora representa, Jimena Peña representa en esta campaña, es el partido de... fue el partido de Rafael Correa. Con ese partido gobernó los diez larguísimos, diez y medio largos años que gobernó. Y cuando hubo la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno, pues ella apoyó a Lenín Moreno. Apoyo que duró poco, ahora está criticando muy duramente a Lenín Moreno. Ahora sí me escucha, señora, buenos días. Sigue escuchando, me parece que su gente no sabe manejar el Zoom, lo cual es muy extraño, después de tantos meses en que hemos estado trabajando por Zoom, prácticamente de mañana, de tarde y de noche, pero parece que la candidata de Alianza País todavía no sabe manejar el Zoom. Y peor la gente. Ahora sí me escucha, señora, buenos días. Hola, Jorge. Yo pudiera decir, el equipo de FM Mundo y Jorge no manejan el Zoom, porque yo he estado lista aquí desde ya diez minutos. Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludar. No le escuchaba, Jorge, no era mi micrófono, era que no tenía audio, no le escuchaba lo que usted decía. El problema está subsanado por suerte, muchas gracias, cuénteme. ¿Quién votará por usted? Me hago la pregunta porque usted está en el partido de Moreno y critica a Moreno. Quienes quieren al gobierno no la van a votar usted porque lo critique, quienes no quieren al gobierno tampoco porque usted está en ese partido. Realmente no me preocupa a quienes quieran al gobierno realmente, porque en este momento el gobierno tiene un nivel de aceptación demasiado bajo. Los que van a votar por esta candidata, Jorge, serán probablemente los compañeros y compañeras de la organización que coincidan con que es fundamental retomar el proyecto de transformación que inició en el dos meses. Votarán por Jimena Peña a aquellas mujeres que decidan hacer de su agenda de la preocupación de las mujeres una prioridad dentro de la siguiente gestión de gobierno. Votarán por Jimena Peña a aquellos migrantes que requieren atención para sus familias y para los que se encuentran lejos del Ecuador. Votarán por Jimena Peña a aquellos ciudadanos que quieran un cambio real y que quieran una persona que esté en el sillón presidencial que represente esos anhelos populares, los anhelos de las grandes mayorías que lamentablemente no están siendo atendidos. Es un diálogo, lo recuerdo que es un diálogo. Ojalá voten por usted toda esta gente porque si no sería una pena que entre 15 candidatos hombres y una mujer, la mujer que de última. Mire, realmente estamos en ese trabajo de dialogar con los ciudadanos, de llegar a la gente, que los ciudadanos sepan que hay una mujer, que hay una migrante que desea ser presidenta del país. Ya, ahora, ¿por qué se pasó? Usted me dice, no me importa que la gente que quiera al gobierno no vote por mí porque la popularidad del presidente Moreno está muy baja. Lo está en efecto. ¿Por eso se pasó usted a la oposición? No, mi querido Jorge, yo no estoy en la oposición. Yo simplemente lo que estoy haciendo es recuperar nuestro proyecto político y también criticar algunos temas que los hemos criticado de manera permanente dentro de la gestión gubernamental. A ver, veo que usted, y esta es una expresión sacada de su plan de gobierno de 34 páginas, asume los logros del correísmo. Si el correísmo en realidad tuvo logros, que yo dudo, ¿por qué cambiaron el programa? ¿Por qué el presidente Moreno salió, dejó ese programa cuando vio que había fracasado e hizo exactamente lo contrario? Si era bueno ese programa, ¿por qué lo cambiaron? Bueno, eso tuviera que preguntarle al presidente Moreno. ¿Por qué abandonó su plan de gobierno, por qué abandonó a su organización política y gobernó con los socialcristianos y gobernó con Guillermo Lazo? Esa pregunta debería responderle el presidente Moreno. Nosotros estamos convencidos que tenemos que retomar los avances de la última década, fortalecerlos y también, Jorge, aprender, por supuesto, de los errores, porque no fuimos infalibles. Cuénteme cuál es el error, cuál error le reconoce usted. El tratado dentro del correísmo es precisamente ese ejercicio de autocrítica. No lo caracteriza precisamente a Correa, él se cree infalible y nunca le oí una autocrítica. Usted dice la sociedad, eso dice su programa, la sociedad ecuatoriana valoraba positivamente los logros alcanzados, pero mandaba rectificaciones. ¿Qué rectificaciones? Bueno, por ejemplo, el tema de la corrupción. Creo que es fundamental que un proyecto político de gente honesta realmente no solape la corrupción de nadie, sino que permita que la justicia haga su trabajo. O sea, Correa de la Impresa. Por eso es que lastimosamente nosotros no pudimos comprender por qué ciertos actores que estaban sumamente cuestionados fueron prioridad dentro de un proceso, cuando lo que debíamos haber priorizado es ese trabajo de gente honesta, de manos limpias, que es por lo que votó el pueblo ecuatoriano. Pero entonces usted cree que Correa y los suyos, condenados en un proceso abierto que lo vio todo el país, providencia tras providencia, un proceso pues inobjetable. ¿Fue condenado? ¿Correa debe ir preso? ¿Sus secuaces deben ir presos? Mire, Jorge, yo no soy jueza. No, los jueces ya dijeron que Correa es culpable. Creo que mientras menos los políticos hablemos de la administración de justicia, le haremos un favor a la independencia de funciones. La culpabilidad o inocencia no la determina un candidato presidencial, la determina la justicia. La justicia ya determinó que Correa y sus secuaces son culpables de peculado y fueron condenados a ocho años de cárcel. ¿Usted cree que deben ir a la cárcel? Porque están prófugos de la justicia. Yo creo que si hay una sentencia ejecutoriada, la misma debe cumplirse más allá de que sea inocencia o sea sentencia condenatoria. No, 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 si es que es inocencia no deben ir presos. Ya la justicia ha actuado y se debe cumplir con lo que establece la ley. Ya. Usted dice en su programa de gobierno, las políticas del Ejecutivo fueron distanciándose de los principios de Alianza País y del plan de gobierno, probablemente debido a presiones de los sectores financieros y de los intereses de grupos particulares con influencia en espacios gubernamentales. ¿Quiénes se le habían colado en Alianza País? Bueno, realmente no se colaron en Alianza País, más bien al contrario, sacaron a Alianza País de la toma de decisiones. ¿Y cómo es que nosotros comprendemos esto? Bueno, obviamente porque Alianza País ha tenido un proyecto político que ha visto la educación y la salud como derechos, Jorge. Así está consagrado en nuestra Constitución. Por eso hemos visto con enorme tristeza cómo se disminuyó, por ejemplo, el presupuesto de educación en setecientos veinte millones. ¿Cómo se redujo? Perdón, en mil doscientos treinta y ocho millones del dos mil dieciséis al dos mil veinte. ¿Cómo se redujo el presupuesto del sector salud en setecientos veinte millones? Mientras tanto, lo que sí crecía era el pago para el servicio de la deuda. Bueno, esas prioridades no son las prioridades del plan de gobierno de Alianza País. Nunca fueron prioridades para nuestro proyecto político. Sí, pero usted dice... Las prioridades fueron los derechos que se encuentran en nuestra Constitución. Usted dice que el plan original fue torcido por intereses particulares que tuvieron influencias sobre el gobierno. Nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, circunstancias. Porque si no es muy fácil acusar, eso era una característica del correísta, acusar sin probar. Le estoy diciendo claramente, Jorge, que Guillermo Lazo ha sido uno de los actores que ha tenido un protagonismo importante dentro de las tomas de decisiones del gobierno. Le estoy diciendo que el grupo político de los socialcristianos también han cogobernado. Esas son realidades que no les digo yo, las percibe el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo usted, por ejemplo, justifica el hecho de que en este país todos los sectores hayamos contribuido con el peso de la crisis, menos del sector financiero, menos del sector bancario, el sector bancario privado que ha tenido muy poca solidaridad con los ecuatorianos y ecuatorianas en esta pandemia, Jorge? Usted era la jefe del bloque legislativo de ese partido de gobierno. Debe haber estado muy cercana al presidente Moreno. ¿Alguna vez le dijo esto así al Pampán y al Vino Vino? Se equivoca, Jorge. Lastimosamente no hemos tenido una coordinación con el presidente Moreno. Las veces que me he podido reunir con él han sido muy contadas y lastimosamente cuando se le hacía, por ejemplo, a través del WhatsApp, me acuerdo que una que otra vez me decidí mandarle un mensaje porque ya teníamos situaciones demasiadamente complejas. Realmente se le ha dicho. Se le dijo al presidente Moreno que queríamos que Alianza País, que el presidente de la Asamblea estén dentro del espacio de la toma de decisiones. Pese a que se comprometió, nunca lo cumplió Jorge. Nunca fuimos tomados en cuenta para esas decisiones complejas que se habían tomado y más bien nos enterábamos a través de los medios de comunicación. Obviamente la coordinación política no ha sido uno de los más grandes aciertos de este gobierno. Usted dice rescatar los logros del plan original. Entre los logros supongo que fue la persecución a la prensa, el silenciamiento de las voces disidentes de la oposición, porque veo que usted tiene como candidato a la vicepresidencia a uno de los periodistas, digamos, paradigmáticos de ese periodismo sumiso y obediente que tuvo Correa y de la persecución a la prensa, que fue una de las características inconfundibles del correísmo. Estimado Jorge, usted supone mal. Nosotros cuando estamos hablando de retomar los aciertos, hablamos de recuperar la salud como un derecho, la educación como un derecho. Hábleme del periodismo. Hábleme de la libertad de expresión. Ahora tenemos una educación y una salud convertidos en privilegios, porque solamente el que tiene recursos puede acceder a un respirador, o solamente el que tiene recursos puede acceder a una educación virtual con una buena señal de internet. Hábleme de la libertad de expresión, por favor. Sí, me escuchó. Porque me sorprendió que el señor Barriga sea candidato cuando él era, como le digo, uno de los periodistas más visibles de ese periodismo sumiso de alfombra que le gustaba el señor Correa. Permítame terminar la respuesta. Si están amados. Estamos hablando de educación y yo le estoy preguntando otra cosa. Me comentaba que cuando hablamos de recuperar lo positivo, hablamos de recuperar la educación, hablamos de recuperar la salud, hablamos de recuperar la diplomacia ciudadana, la atención a nuestros migrantes, de recuperar la planificación del Estado, Jorge, que se ha perdido durante estos años. Y como yo le dije, vamos a aprender de aquellos errores cometidos. Y en efecto, me parece que la falta de tolerancia, la poco tolerancia que existió a criterios divergentes fue probablemente uno de los temas que, fue uno de los errores que tenemos que aprender. En relación a nuestro candidato a la vicepresidencia, Patricio Barriga, yo quiero decirle que estoy muy motivada de trabajar con Patricio, es un compañero que comparte nuestra visión de proyecto político. Además, Patricio se ha desempeñado en cargos públicos, no tiene ningún tema de corrupción, es un hombre transparente, un hombre limpio, y por eso realmente es nuestro binomio. Así es que, más allá de cualquier error en una gestión que pudo haberse dado, o de pronto alguna debilidad, creo que es importante rescatar también los logros de la gestión. Por ejemplo, el hecho de que hayamos tenido medios de comunicación pública, que hayan ofrecido, por ejemplo, diferentes contenidos, que haya... Todos propagandísticos, por ejemplo, una ley de comunicación, pero en todo caso, Magister... ...que también vea la comunicación como un derecho, el acceso a la información que tienen los ciudadanos también, que puede ser de buena calidad, información diversa, yo creo que son temas importantes... Ya. ...que se dieron, más allá de que hayan temas que podamos y debamos corregir. Magister, durante los diez años y medios del correísmo, hubo muchos, muchos periodistas en el Ecuador, que tuvieron que batallar en condiciones completamente adversas, desfavorables, contó un gobierno, el de Correa, opresivo y represivo, que persiguía a los periodistas independientes, que los enjuiciaba, que los calumniaba, que los vilipendiaba. Hay muchos periodistas en el Ecuador que durante diez años y medios pasaron incluso grandes dificultades, no solo profesionales, sino económicas. Barriga no fue uno de esos, fue uno de ese periodismo entreguista, de ese periodismo sumiso. Si usted quería rescatar las cosas buenas que dice que tuvo el gobierno y olvidarse... Estimado Jorge, yo respeto su criterio... No, no es mi criterio, es objetivísimo esto, lo que he dicho. No lo comparto, porque usted está... Yo creo que las generalizaciones no siempre son buenas. Usted está diciendo que todos los periodistas que según su criterio no fueron perseguidos son sumisos. Y eso me parece a mí un irrespeto, en cambio, a todos los demás periodistas que no tuvieron ningún tema, como usted menciona, de persecución. Insisto... Barriga fue funcionario del gobierno en los peores años de la persecución a la prensa. ...Mena Peña es una política, es una mujer que vino a este país después de haber sido migrante durante dieciocho años con el afán de contribuir con su patria. Ajá. Y con ese mismo afán, hoy he aceptado la candidatura a la presidencia de la república. Todos los aciertos y los desaciertos del pasado están en el pasado. Que respondan por los errores los que tengan que responder. Yo he venido con usted, Jorge, ojalá me permita hablar de la propuesta que tenemos para las mujeres, hablar de nuestra propuesta que tenemos para el tema económico, hablar de nuestra propuesta, por ejemplo, para combatir la destitución, para combatir la pobreza que enfrentamos en el Ecuador. Sí, por supuesto, por supuesto, pero hay que aclarar ciertas ideas de los candidatos. Cuando oigo que un candidato defiende los logros del gobierno y pone de, del gobierno de Correa y pone como candidato a la vicepresidencia a una persona que fue uno de los emblemas de la persecución a la prensa, pues me preocupo ciertamente. Y lo lamento por el señor Barriga porque tenía una buena imagen hasta que prefirió pues trabajar con el, con un gobierno que perseguía, vilipendiaba, insultaba a los colegas del señor Barriga. Es una pena. No nos preguntemos el pasado. Veo su programa, estoy viendo su programa de gobierno. De la propuesta que queremos para el Ecuador. Ya el pasado con aciertos y desaciertos porque yo creo que la generalización no es buena. Ya. Usted dice hubieron errores, yo comparto con usted. Hubieron errores, tenemos que corregirlos. Pero cuando nosotros nos referimos a reivindicar lo positivo, nos reivindicaba, me refiero a la reivindicación de las luchas colectivas de los migrantes, Jorge. Yo no estuviera aquí hablando con usted en este momento si no fuera por esa nueva constitución que nos dio la posibilidad a los migrantes no solamente de elegir sino también de ser elegidos. Ajá. Mire, mi presencia aquí de esta mujer, de esta migrante se debe a esa nueva constitución que usted ha calificado en algunas ocasiones como mamotreto. Sí, sí. Ese mamotreto me permitió a los migrantes recuperar su participación, visibilizarse en el Ecuador y tener en este momento una candidata incluso a la presidencia de la república. Qué bien. ¿Usted es partidaria de cambiar esa constitución? Yo creo que todo es perfectible y si es que se deben hacer cambios, hay mecanismos que están establecidos en la misma constitución y en la ley. No estoy de acuerdo, Jorge, que con las nuevas asambleas constituyentes que se están planteando. Usted mencionaba en uno de sus espacios, el Ecuador ha tenido como 21 asambleas constituyentes. Eso quiere decir que el gobernante de turno quiere una constitución que le quede bien. Si es medium, medium. Si es large, large. Y creo que eso no es lo adecuado. Creo que debemos respetar el marco constitucional que tenemos, que además fue aprobado por una amplia mayoría de ecuatorianos y trabajar con ese marco amparados con esa constitución que reivindicó derechos que fue aprobada por la gran mayoría de ecuatorianos. Probablemente hay temas que puedan perfeccionarse y para ello están los mecanismos que están ya contemplados. Perfecto. Y lo que pasa es que a lo largo de la historia del Ecuador ha habido tres presidentes que han hecho constituciones a su tamaño, a su medida para ellos. Supongo que usted ha oído hablar de la Carta de la Esclavitud. Sí, le escucho, Jorge, continúe. No, le estaba preguntando, usted ha oído de la Carta de la Esclavitud. He oído, he escuchado, así es. Cuénteme algo. No importa, se lo cuento yo, parece que usted no está muy al tanto de eso. La Carta de la Esclavitud fue expedida en 1843 por el presidente Juan José Flores cuando preparó una constitución para él, para su gobierno, para su gobierno que había empezado en 1830, en mayo de 1830 cuando el Ecuador se separó de la Gran Colombia. Y después, unos años después, 1869, una segunda carta de esa naturaleza fue la Carta Negra que la preparó precisamente con el mismo objetivo el presidente Gabriel García Moreno. En 2008 el presidente Rafael Correa también preparó una constitución para él. Fue la Carta de Montecristi, también una especie de Carta Negra, una especie de Carta de la Esclavitud. Terminado como ha sido la era correísta, el Ecuador debe rescatar una constitución hecha para el Ecuador, no para el caudillo. ¿Está de acuerdo? Mire, Jorge, yo soy una creyente de que la política ecuatoriana ha tenido demasiados caudillos. Todos hombres. Realmente, vemos en la política ecuatoriana demasiado ego. El uno quiere ser más que el otro. Se cree que el que más grita, el que más palabras obscenas habla, es el cacique, el que va a captar la votación como si fuéramos es un pueblo ignorante. Lastimosamente, esa es la calidad de políticos que hemos tenido. Por eso es importante promover una política diferente desde la visión de las mujeres. Yo creo que hay una enorme oportunidad para que la política, la sociedad, el país, se beneficie del aporte de más de 50% de la población que representamos las mujeres. Realmente, yo discrepo con su visión de la constitución. Respeto su criterio, pero como le dije, gracias a esa constitución yo estoy aquí queriendo ser presidenta de la república. Esa fue una constitución que reivindicó derechos, que visibilizó a sectores excluidos. Una constitución que garantiza la salud y la educación como derechos universales, gratuitos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Una constitución que tuvo un amplio proceso de debate. Jorge, le comento que cuando yo era migrante, allá en el exterior llegó un proceso de socialización cuando la constitución todavía estaba en construcción. Ese proceso amplio tenemos que reivindicarlo. Más allá de que usted tenga otra posición totalmente diferente, yo la respeto, no la comparto, y más bien estoy de acuerdo con que la gran mayoría de ecuatorianos que aprobamos esa constitución queremos garantizar sus avances, sus logros, y si es que tenemos que corregirla, la vamos a corregir. Y hay que corregirla muy a fondo. Vamos a presentar un pequeño reportaje sobre la vida de Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Veamos. Gracias, Juan. La vida y trayectoria de nuestro invitado. de la población de la población por Alianza País para el periodo 2021-2025 propone en su plan de gobierno ocho objetivos. Entre ellos, la lucha contra la pobreza, generar empleo, promover la igualdad y los derechos de la población en situación de movilidad humana. La única mujer en la papeleta para la presidencia manifiesta que su gobierno será conformado por una gran presencia femenina. En el programa se compromete a ejecutar una propuesta de justicia económica para las mujeres y garantizar su acceso a la educación superior. También se refiere al fomento productivo de la mujer ecuatoriana y luchar contra una de las problemáticas del país, que es el embarazo adolescente. En temas de salud, propone impulsar acuerdos y cooperación internacional para lograr la vacunación universal y gratuita, así como fortalecer el sistema de salud pública a través de la integración y complementariedad de los sistemas de salud y de las fuerzas armadas. Peña promete trabajar con una política de cero tolerancia a la corrupción, sin intervenir en los procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional. Dice que en el caso de llegar al sillón de Caron de LED en 2021, removerá de manera inmediata a todos los funcionarios que cometan algún delito de cohecho. En el plan de gobierno de AP, se plantea como propuesta de reactivación económica la entrega de una renta básica universal para las personas que hayan perdido su trabajo, como consecuencia de la pandemia. También ofrecen la inyección de créditos entre 500 y 20 mil dólares para micro, pequeñas y medianas empresas. Peña ofrece que los créditos cuenten con facilidades de pago y bajos intereses. Además, para generar empleo, indica que se crearán incentivos para la contratación de mujeres, jóvenes y personas que superen los 50 años. Además, se controlarán las importaciones y se evitará que se traigan productos que puedan producirse en el país. En temas de educación, Peña dice que habrá una redistribución de recursos para garantizar la educación. Además, se centrará en fortalecer las carreras técnicas, principalmente para no coartar la posibilidad de estudio a jóvenes que por razones económicas no ingresan a una carrera de larga duración. Estefania Vaca, Decisión Ecuador 2021. Muchas gracias por ese reportaje. Sin duda, creo que es una buena síntesis de su programa de gobierno magisteria. Tengo que reconocer que hace un buen diagnóstico en su análisis de 34 páginas. Un buen diagnóstico del país, algo sesgado, por supuesto, y en algunos temas completamente perdido, como en el tema de la política exterior, pero en general es un buen programa de los mejores que he leído. Veo además que usted sí ha pagado impuesto a la renta algo extraño en los políticos ecuatorianos. Usted pagó 3.785 dólares con 83 centavos en 2019, una cantidad alrededor de 3.700, 3.800 dólares que ha sido constante en los últimos años, lo cual creo que merece ser destacado y creo que eso es positivo. Ahora, su programa, insisto, es un buen análisis, está bien escrito, no hay demasiados atropellos al idioma español, lo cual suele ser frecuente en los políticos y además es un análisis bastante objetivo salvo la distorsión corregista. Pero hay una catarata de ofertas, ¿cómo las financiará? Bien, yo quisiera hacer una pregunta, no solamente que paga de impuesto la renta, también quiero decirle que le he pedido al contralor del estado que haga un examen especial de mi patrimonio. por ese anhelo que queremos de generar transparencia ante los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál es su patrimonio? Pudieran también develar sus patrimonios y su origen. Perfecto, ¿cuál es su patrimonio a propósito ya que usted lo mencionó? Mi patrimonio es aproximadamente si restamos los pasivos como de un millón de dólares. Ah, caray, no le ha ido nada mal en la vida. ¿Sabe qué? Me alegro, me alegro por usted, me alegro. Trabajé 18 años, le comento que mi primer trabajo fue doblando chompas allá en Estados Unidos, luego aprendí a coser y sí he trabajado bastante, en algún momento pude invertir en una propiedad allá que es prácticamente mi activo más importante, pero le comento que he trabajado como trabajan miles de ecuatorianos de manera honrada, sudando cada dólar que he podido pues sumar a mi patrimonio y por eso realmente lo demuestro con total transparencia. Qué bien. Ojalá todos los candidatos Me alegro y la felicito por ella. Cuál es el origen de sus patrimonios y dónde está la plata aquí o en Panamá. Claro, claro. Sí, usted ve además que no tiene ningún pago de impuesto a la expatriación de capitales, lo cual demuestra que usted su dinero lo tiene aquí. Bueno, yo también he trabajado unos cuantos años, no 18 como usted, 40, y no tengo ni la mitad de ese millón de dólares, pero en fin, cosas de la vida, pues usted es más exitosa, más inteligente que yo. Inversión, Jorge. Yo no soy un, como bien decía el presidente Correa, un tipejo ignorante, no vale la pena nada más. Una cosa más, y no me dijo cómo va a financiar todo lo que ofrece créditos baratos, bonos, subsidios, becas, que todo está muy bien, pero, ¿y la plata? Bueno, estimado Jorge, déjeme comentarle. Yo creo que es importante que el Ecuador combata la evasión tributaria. Le comento que al año en el Ecuador se pierden más de cuatro mil millones de dólares porque no se pagan sus tributos a tiempo. Entonces, queremos combatir esta evasión mejorando los procesos administrativos del servicio de rentas internas. Queremos también revisar cuáles son los procedimientos legales que hacen que el Estado prácticamente no pueda recuperar estos recursos pese a que muchas de las veces estos se encuentran en un litigio dentro de la función judicial. Queremos combatir entonces de la evasión tributaria de tal manera que el Ecuador pueda tener una recaudación más eficiente. También le comento, Jorge, queremos revisar las exenciones tributarias que se han generado durante los últimos tres años. El Estado ha dejado de percibir cuatro mil quinientos millones de dólares en exenciones tributarias. Esas exenciones tenían que estar directamente vinculadas con la generación de empleo por parte del sector privado. Le hago un par de preguntas muy rápidas, necesito respuestas muy rápidas. ¿Minería sí o no? Responsable sí, pero con ciertos límites. Si esa minería va a contaminar fuentes de agua, no. Pero sin duda habrá inversión extranjera sí o no. Donde podamos trabajar con controles agritales y con una gran participación de las comunidades cercanas como veedoras de los procedimientos. Hubiera querido hacerle unas cuantas preguntas más pero lamentablemente sus respuestas son un poco largas y entonces se me ha ido el tiempo. Quiero agradecerle mucho por haber... ¿Perdón? Es que hay tanto que decir, créame. Ojalá me invite de nuevo para seguir hablando más. Por supuesto, si es que alcanzamos lo haré desde luego. Ha sido muy agradable además trabajador conversar con usted en este momento y le insisto, me gustó su programa de gobierno, veo que tiene buenas intenciones, lamentablemente sigue usted pegada al correísmo, lo cual evidentemente es muy malo para el país. Me quedé con una pregunta, me quedé con una pregunta. Eso es lo que quiero, que el Ecuador supere el correísmo, qué bueno que sería. Hablemos con los candidatos del futuro del Ecuador, el correísmo ya es pasado, hablemos del futuro, de las propuestas de futuro. Nosotros en nuestra organización hemos superado el correísmo, porque comprendimos que una política de caudillos no nos lleva en ningún lado. Requerimos una política más horizontal, pero también requerimos políticos que hablen con mayor respeto de los demás. Me quedo con esta última expresión de que han superado el correísmo, que el correísmo ya es cosa del pasado. Muchas gracias por haber estado aquí, le agradezco mucho. Jimena Peña, candidata a la presidencia de la república, la única candidata mujer representa a Alianza País. Muchas gracias, hacemos un corte y volveremos con Giovanni Andrade, candidato por Unión Ecuador. Gracias, Jorge. Un lindo día. A usted. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado. Inicio del espacio publicitario. En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Ven a Equavagen y festeja Navidad con tu nuevo Volkswagen. T-Cross, motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza desde 25.990. T-One, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza desde 36.990. Los SUV de Equavagen tienen máxima nota de seguridad Latin & Cup. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, honestidad criolla, capacitaciones, la academia para mujeres emprendedoras, el centro de arbitraje y mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis. Fin del espacio publicitario. FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Giovanni Andrade es el candidato a la presidencia de la República por Unión Ecuador. Vamos con él inmediatamente. Empecemos presentando un breve resumen de sus propuestas de campaña. Las propuestas de campaña, los planes y proyectos de los candidatos. Tributarios para los sectores económicos que generen nuevos empleos es lo que se promete en el plan de gobierno 2021-2025 de Giovanni Andrade, candidato por el movimiento Unión Ecuatoriana. En este sentido, dice que habrá reformas tributarias en el primer bimestre y ajustes de forma semestral. Para generar empleo, buscará promover la inclusión en el trabajo de jóvenes entre 18 y 30 años. También plantea luchar por la inclusión laboral de grupos con discapacidad, personas de tercera edad y madres solteras en forma presencial o trabajo en casa. En el ámbito comercial y económico, Andrade propone reducir los tributos, aranceles e impuestos a la salida de divisas que afectan la competitividad y el desarrollo comercial. Además, dice que se reducirá el impuesto al valor agregado hasta dos puntos porcentuales de acuerdo al sector de servicio y consumo. Para impulsar un sistema de justicia autónomo y moderno, el candidato de Unión Ecuatoriana promete una reestructuración total de la función judicial mediante reformas al Código Orgánico Integral Penal en favor de la seguridad ciudadana y familias ecuatorianas. En temas de educación, dice que obtendrá fondos no reembolsables para dotar de recursos computacionales a estudiantes de bajo nivel económico. También creará carreras técnicas en todas las universidades. Este plan de gobierno consta en la página del Consejo Nacional Electoral y según una denuncia viralizada en redes sociales, supuestamente en el documento se evidencia que más del 60% son copias de Wikipedia. Estefanía Vaca, Decisión Ecuador, dos mil veintiuno. Giovanni András es el candidato a la presidencia de la República por Unión Ecuatoriana. Él es experto en administración minera. Buenos días. ¿Experto en administración minera significa ingeniero? Es para saber cómo tratar. Buenos días, Jorge. ¿Cómo está? Primero, quiero saludar a todo el público presente que nos escucha a través de esta prestigiosa radio y decirles que en mi gobierno daremos mil dólares para cada ecuatoriano mayor de 18 años para que puedan utilizarlo en cualquier emprendimiento. Así mismo como las vacunas totalmente gratis para cada uno de los ecuatorianos. Qué bien, ya me contestó las preguntas antes de que se las haga. Le preguntaba si es que usted es ingeniero para saber cómo tratarlo. Jorge, hay una condición. Aquí en el Ecuador no tengo títulos registrados. mientras no los tenga registrados aquí en Ecuador no pienso decir que tengo algún título. Señor Andrade, entonces. Estamos en el trámite necesario para poder hacerlo. Perfecto. Señor Andrade, usted dice. Pero hemos tenido la experiencia necesaria durante todos estos años para poder entrar casi 15 años en el sector minero. Usted dice que en el Ecuador tenemos, textualmente, en el Ecuador tenemos que hacer una minería planetaria. ¿Qué significa eso? Una minería planetaria, Jorge, es una minería que incluye todo lo que está alrededor de una mina. ¿Qué es esto? Nosotros queremos incluir a toda la sociedad que está alrededor, las comunidades, para que puedan trabajar dentro de la mina, para que puedan tener sus emprendimientos alrededor de la mina como restaurantes, como hoteles, como las cosas básicas que necesita un proyecto de estos. y aparte de eso conjuga el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Es muy necesario que las minas aquí en Ecuador no sean de cielo abierto, sino que sean de una boca mina, o sea, subterráneas. Y una vez que se extraiga el producto, salga el producto hacia una planta de procesamiento totalmente alejada de donde está la mina. Sabemos que cada una de las minas cuando tiene vegetación alrededor debemos conservar y debemos cambiar una minería como esta. Y aparte de eso tener tecnología como la que existe ya en todo el mundo que cambia completamente el mundo del agua en la minería. Ahora hay un estudio y hay un premio Nobel en Suecia que dice que puede usarse solo aire para poder hacer el proceso de refinación del producto. Y usted plantea también, parece que complemento a la mina, por favor señor Andrade quiero hacerle unas preguntas. Usted plantea también una refinería de oro latinoamericana, refinería de oro latinoamericana, ¿eso qué significa? Mire Jorge, nosotros en Latinoamérica y en Centroamérica no nos han dejado tener una refinería de oro. ¿Por qué razón? Porque no nos dan la certificación necesaria para tener un oro certificado. Refinar lo podemos hacer, refinerías ahí en Perú, pero no llegan a un 99.9% de refinación con certificación. Quiere decir que este oro está certificado internacionalmente para poder ser registrado en las bolsas de valores o que sirva como un colateral para cualquier crédito o cualquier financiero que se puede usar. ¿Quiénes nos han impedido tener esa refinería de oro? Esa refinería de oro sería puesta aquí en Ecuador. Tenemos ya visto un terreno en la ciudad de Manta donde quedaría perfecto y además de eso compraríamos el oro de toda Latinoamérica. Cuando se compre el oro se va a tener real aquí en Ecuador. Perdón. Y mire, una de las cosas principales que tenemos que ver es que ahora el Banco Central compra oro. ¿Pero qué es lo que sucede? Todo el oro lo está enviando a Suiza. Déjeme tratar de entender usted. Eso lo refinan y le dan un certificado de que tiene un oro en alguna parte del mundo. Para los que no sabían esto, es una cosa verdad. ¿Por qué no tener nuestra fuente de oro aquí en Ecuador? ¿Por qué no tener una reserva federal? Ya. Me gustaría que las respuestas sean más cortas porque creo que hay que tratar de entender ciertas cosas. Usted plantea que el Ecuador compre todo el oro que se produce en América Latina, construye aquí una refinería, esta que usted llama la refinería de oro latinoamericana y aquí refinar y con ese dinero, con ese dinero de la venta del oro, tener de colateral para créditos. Jorge, no vamos a vender el oro. La idea es tener una reserva como lo tienen otros países en Europa y en Estados Unidos. Guardar aquí el oro. Todo el oro que se produce en América Latina y refinarlo aquí. Así es, Jorge. Y si es posible. ¿Cuánto costaría eso? No, bueno, tengo el inversionista que vendría a poner la refinería, costaría como trescientos veinte millones de dólares, ya está listo para poder ingresar al Ecuador. Aparte de eso, tenemos los inversionistas que traerían el dinero para comprar el oro y el oro se quedaría en Ecuador. Lo que sí saldría es los papeles, certificaciones para nivel internacional para que ellos lo usen, pero el oro se quedaría aquí. Hay que saber muy bien este tema. Cuando nosotros tenemos un oro acá, certificamos a un precio. Si el oro está a sesenta mil dólares del kilo, se queda la certificación en sesenta mil dólares. Pero si sube el precio en diez años y el oro sube a cien mil dólares, nosotros tenemos la parte nuestra de Ecuador y se saldría solo la certificación. Pagaríamos la certificación por sesenta y nos quedaría cuarenta mil dólares del oro reservado. Ahora, hoy en día declararse como se está declarando usted extractivista, ¿le va a generar una buena bronca? Realmente no creo porque ahora la gente está engañada hacia una minería que es contaminante, que hay que cuidar el agua, que bueno, varios políticos han sacado esa bandera para poder salir adelante en el tema. Pero si nosotros explicamos claramente que ya no hay contaminación, que no se va a dejar el agua al río, que realmente no utiliza químicos, que vamos a hacer otro proceso distinto, la cosa cambia, la gente entiende, cuando nosotros le explicamos le entiende. Muy bien, una de las expresiones que yo francamente no entiendo. Él está tratando de descomoditizar Chile. ¿Qué es esto? Nosotros siempre vendemos el concentrado del producto, o sea, sacamos cobre y vendemos concentrado de cobre. Eso se lleva para otros países y en otros países sirve para dar obra a lo que quieran construir o hacer. Aquí necesitamos descomoditizar, no podemos vender commodities. Nosotros le damos un valor agregado poniendo fábricas aquí. Entonces sale de la mina el concentrado de cobre, nosotros hacemos aquí fábricas de tubos, de alambre, de llaves, de un ciento de cosas que tenemos por hacer con cobre y al mismo tiempo le estamos dando un valor real más caro hacia el producto, hacia el producto minero que sacamos y damos trabajo a los ecuatorianos también. Entonces no podemos dejar que se vayan así. Igualmente los productos comestibles. Palabra extraña. ¿Por qué exportar productos comestibles sencillos y podemos dar una mano de obra a estos? Descomoditizar el país es muy necesario. Le producimos algo más hacia un valor que está saliendo sin valor agregado. Usted es el candidato de la descomoditización. Está complicado. Descomoditización. Descomoditización. Ya lo pronuncié bien. Ahora sí. Usted tiene dos planes de gobierno. El uno de treinta y seis páginas, el otro de treinta y cuatro, el del treinta y cuatro está sacado textualmente de Wikipedia con un sello que dice diecinueve Unión Ecuatoriana. ¿Cuál de los dos es el que vale? ¿El suyo o el de Wikipedia? Correcto, Jorge. A ver, yo hice un plan de gobierno que no tiene treinta y cuatro ni treinta y seis páginas. Tiene sesenta y cuatro páginas. ¿Y ese dónde está? ¿Por qué ese no aparece? desarrollado. Ese no está. Este, este, nosotros lo hemos hecho durante casi cinco años porque ahí están los proyectos de estudio de cinco años para el Ecuador en todas las, en todos los sectores. El que nosotros tenemos en el, en el CNE es un, un plan de gobierno que me imagino que por, por un problema administrativo en el movimiento, realmente lo subieron tratando de coordinar a algunas de las cosas que son importantes para presentar un plan de gobierno. Hicieron un daño terrible porque cambiaron absolutamente todo. Es decir, pero si usted mira abajo de este plan de gobierno que está en el CNE hay una tabla en donde sí está el plan plurinacional y ahí usted ve el desarrollo de todas las cosas. Ah, ese sí lo vi, ese sí lo vi, pero entonces hay uno de treinta y seis páginas suyo, hay uno de treinta y cuatro páginas de la Wikipedia, pero el que cuente es otro de sesenta y dos páginas que está debajo del de treinta y seis. Sí, me imagino que le enviaron a usted, Jorge, el plan resumido, el nuestro plan resumido, pero el de el verdadero es de sesenta y cuatro páginas que le puedo colaborar, llevarle al al estudio si usted desea, el día de mañana para que lo tenga en físico y pueda analizarlo. Claro, el 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 problema es que el el plan de treinta y seis páginas me lo envió precisamente su equipo, por eso es mi por eso es mi construcción. Sí, es un plan de trabajo que tenemos para los medios de comunicación, para que sea más comprendible. Hace pocos minutos estaba entrevistando a la candidata de Alianza País, Jimena Peña, y ella decía sería bueno que todos los candidatos declararan su patrimonio. Yo he estado viendo su impuesto a la renta, usted no ha declarado impuesto a la renta nunca, no ha pagado ni medio. En cambio, sí tiene impuestos a la expatriación de capitales, a la salida de capitales. Por ejemplo, en el año dos mil diecinueve pagó mil setenta dólares de de impuesto a la a la al envío hacia el exterior de capitales en el dos mil diecisiete mil doscientos veintisiete, en el dos mil dieciséis mil quinientos once. Es decir, si este es el cinco por ciento, usted más o menos está enviando al exterior unos treinta mil dólares por año, pagando cuentas en el exterior unos treinta mil dólares por año, sin embargo, no pague impuesto a la renta. Algo no cuadra. Sí, Jorge, le comento, hay dos cosas. Yo siempre he estado trabajando fuera del Ecuador y como asesor en el sector minero me han pagado fuera del país. Se han pagado los impuestos en los países de los cuales han pagado estos servicios profesionales. Pero aquí en Ecuador hay mucha gente que ha tratado de que yo siga estudiando el sector minero y estudiando todo lo que necesito para desarrollar un excelente plan para Ecuador. Estos estudios realmente yo he enviado el dinero hacia afuera para poder seguir estudiando pero básicamente son donaciones de instituciones grandes por las cuales yo puedo seguir profesionalmente construyendo mi carrera en minería. Además de eso muchas veces lo que he hecho es dineros que sí tienen por ejemplo mis hijos mi madre poder sacar para comprar algunas cosas en el exterior y traerlas hacia el Ecuador y obviamente dado la cuenta bancaria mía. Dos preguntas cortitas necesito dos respuestas cortitas señor Andrade usted dice vamos a vacunar gratuitamente el 50% de la población y el otro 50% no, 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 no el 100% de la población en su plan dice 50 todos los que deseen porque no puedo obligar a quien no desee vacunarse pero a estas personas lo que vamos a hacer es mantenerlas en su casa con el tapabocas todavía que puedan salir hasta que se realicen dos o tres pruebas para que veamos que no tienen el virus y usted dice vamos a dar mil dólares a cada ecuatoriano mayor perdón señor déjame hacer una pregunta usted dice que va a dar mil dólares a cada ecuatoriano mayor de 18 años si es que hay digamos 10 millones de ecuatorianos mayores de 18 años estamos hablando de 10 mil millones de dólares es decir estamos hablando del 30% del presupuesto del estado en un bono en un subsidio no suena suena rarísimo es hora de que todas las cosas de que del Ecuador sean de todos los ecuatorianos y no solo de un grupo que se saca y se roba el dinero de los de los mismos ecuatorianos que es lo que sucede vamos a dar estos mil dólares de donde de la minería nosotros debemos ver que en otros países cuando tienen minería tienen todos ellos regalías de las minería a todos los los pobladores de ese país nosotros vamos a hacer lo mismo a recuperar el país para dar a todo cada uno de los ecuatorianos ahora yo le hago una comprobación de dónde va a salir el 20% de todos los mineros en ecuador son legalmente tienen concesiones mineras el 80% no los voy a tratar como ilegales porque no son ilegales ilegales del traficante el narcotraficante el lavador de dólares del que se robe el dinero del estado y se saca ese para mí es del ilegal el no reconocido es del 80% y este momento no aporta ni un solo centavo para el gobierno nacional de regalías mineras ese 80% al legalizarlo a nosotros nos va a dar alrededor de unos 15 mil millones de dólares en el primer año para poder dar simplemente mil dólares a cada uno de los ecuatorianos es una cosa real que hay que darla muy bien si usted lo dice pues no soy nadie yo para discutir muchísimas gracias señor Andrade por haber estado hoy aquí en este programa espero que durante el transcurso de esta campaña electoral hasta febrero haya oportunidad y espero que sí la haya para volver a conversar con ustedes Giovanni Andrade el candidato a la presidencia de la república por unión ecuatoriana su proyecto es impulsar la minería como el sustento de la economía ecuatoriana para los próximos años gracias buenos días gracias a usted Jorge y saludos a todos los ecuatorianos muchísimas gracias volveremos enseguida hacemos un corte estamos presentando Decisión Ecuador dos mil veintiuno con Jorge Ortiz no te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo noventa y ocho punto uno siempre bien informado inicio del espacio publicitario en las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar hablamos de Avanmed atención a nivel nacional con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional agenda tu cita médica al uno setecientos dos ochenta y dos seis ochenta y seis o en la web triple doble punto Avanmed punto Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador Avanmed te queremos sano te queremos bien ven a ecuavagen y festeja navidad con tu nuevo volkswagen ticross motor uno punto seis litros ciento diez caballos de fuerza desde veinticinco mil novecientos noventa tiguan motor dos punto cero turbo ciento ochenta caballos de fuerza desde treinta y seis mil novecientos noventa los sv de ecuavagen tienen máxima nota de seguridad latinen cup si vas a comprar un volkswagen ven a la granados ven a ecuavagen participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador consenso ecuador honestidad criolla capacitaciones la academia para mujeres emprendedoras el centro de arbitraje y mediación y mucho más llama ahora al cero nueve ocho cuatro setenta y cinco treinta y cinco veintinueve y forma parte de la cámara de comercio de Quito gremio líder de opinión a nivel nacional hagamos negocios generemos empleo multipliquemos el comercio alcanza tus sueños y deja atrás los límites oriente seguros a tu lado construyendo el espacio para tu crecimiento diario con una filosofía de sostenibilidad e identidad única brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa oriente seguros veinte años quitándole límites a tu mente en hospital metropolitano en hospital metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de doscientos metros de distancia una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias si requieres atención de urgencias elige el hospital metropolitano hospital metropolitano treinta y cinco años nos inspira a cuidarte disfruta de la mejor programación todos los días todo el día descarga la app FM Mundo noventa y ocho punto uno en App Store y Google Play es gratis fin del espacio publicitario continuamos con Decisión Ecuador dos mil veintiuno con Jorge Ortiz diálogo directo frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales retransmite en Guayaquil Radio Centro ciento uno punto tres FM la estación de Guayaquil y en Cuenca Antena uno noventa punto cinco punto de vista de Jorge Ortiz cuatro palabras para terminar este programa estimados amigos cuatro palabras de explicación me habrán oído en los dos programas anteriores en el de hoy que hago preguntas personales a los candidatos que leen que hacen en sus ratos libres de que viven cuánto pagan de impuestos estoy tratando así de que sepamos todos ustedes y yo quién es el candidato más allá de su imagen pública por lo general moldeada por expertos más allá de su discurso habitualmente azucarado y meloso más allá de sus planes de gobierno siempre repleto de promesas que jamás se cumplirán la idea es saber quién es candidato quién es cada candidato como ser humano en qué cree qué le emociona qué le indigne cuán sincero y creíble es en lo que dice y en lo que ofrece saber en fin si un candidato es por encima de sus apariencias una buena persona y es que una mala persona un ser ambicioso codicioso y egoísta no debería jamás dirigir un país jamás porque sólo pensará en sí mismo en su poder sus honores sus homenajes sus doctorados donaris causa su vanidad pensará en fin en su ego desmesurado y omnipresente una buena persona sabe que el prójimo por distintas que sean sus convicciones también quiere hacerle bien al país y por consiguiente respetará sus creencias y opiniones una mala persona se cree dueño de la verdad y desprecia a sus semejantes por lo que si llega alguna vez a tener poder es intolerante persigue ofende calumnia que al hacerlo divide a la sociedad la crispa la polariza e impide que mediante acuerdos todos se empeñen en hacerle bien al ecuador por eso he hecho y seguiré haciendo preguntas personales a los candidatos no por fisgonear y entrometerme no sino por saber quienes son detrás de la careta llena de benevolencia comprensión y sonrisas que suelen llevar los políticos gracias por su comprensión hacemos un corte FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador dos mil veintiuno con Jorge Ortiz mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo noventa y ocho punto uno siempre bien informado Inicio del espacio publicitario En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar hablamos de Avanmed atención a nivel nacional con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional agenda tu cita médica al uno setecientos dos ochenta y dos seis ochenta y seis o en la web triple doble punto Avanmed punto Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador Avanmed te queremos sano te queremos bien ven a ecuavagen y festeja navidad con tu nuevo volkswagen ticross motor uno punto seis litros ciento diez caballos de fuerza desde veinticinco mil novecientos noventa tiguan motor dos punto cero turbo ciento ochenta caballos de fuerza desde treinta y seis mil novecientos noventa los SUV de ecuavagen tienen máxima nota de seguridad latinem cup si vas a comprar un volkswagen ven a la granados ven a ecuavagen participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del ecuador consenso ecuador honestidad criolla capacitaciones la academia para mujeres emprendedoras el centro de arbitraje y mediación y mucho más llama ahora al cero nueve ocho cuatro setenta y cinco treinta y cinco veintinueve y forma parte de la cámara de comercio de Quito gremio líder de opinión a nivel nacional hagamos negocios generemos empleo multipliquemos el comercio alcanza tus sueños y deja atrás los límites oriente seguros a tu lado construyendo el espacio para tu crecimiento diario con una filosofía de sostenibilidad e identidad única brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa oriente seguros veinte años quitándole límites a tu mente en hospital metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de doscientos metros de distancia una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias si requieres atención de urgencias elige el hospital metropolitano hospital metropolitano treinta y cinco años nos inspira a cuidarte disfruta de la mejor programación todos los días todo el día descarga la app FM mundo noventa y ocho punto uno en app store y google play es gratis fin del espacio publicitario estamos presentando decisión ecuador dos mil veintiuno con jorge ortiz aquí terminamos por hoy estimados amigos pero les aclaro que el viernes próximo veinticinco de diciembre día navidad y el siguiente primero de enero día de año nuevo si tendremos programa los candidatos presidenciales estarán aquí conmigo y con ustedes veinticinco de diciembre y primero de enero así es que pueden escucharlo en la de la transmisión en vivo o en las diferentes retransmisiones por nuestras emisoras muchas gracias por su compañía y hasta el viernes que viene FM mundo y notimundo presentaron decisión ecuador dos mil veintiuno con jorge ortiz un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones ingeniería de sonido andrés castro producción FM mundo live fausto calispa dirección de arte laili quinteros realizadores y redes sociales camila villacrés estefanía vaca carolina salazar dirección de noticias maría fernanda zavala dirección general cristian del alcázar ponche con el auspicio de avanmen te queremos sano te queremos bien oriente seguros veinte años quitándole límites a tu mente si vas a comprar un volkswagen ven a la granados ven a ecuavagen hospital metropolitano treinta y cinco años nos inspira a cuidarte cámara de comercio de quito hagamos negocios generemos empleo multipliquemos el comercio con el auspicio de american express don't live life without it FM mundo presenta cuentas claras con claudia roura seguimos en FM mundo poniendo las cuentas claras quieres más tips para crear hábitos de ahorro te los cuento enseguida todos podemos hacer trabajos extras en nuestro tiempo libre es cuestión de buscar hacer contactos y ofrecer nuestros servicios yo sé que hacer trabajos freelance te deja a veces muy agotado pero cuando veas cuánto dinero ganas estarás más feliz pero serás aún más feliz cuando cumplas la meta que te pusiste a corto o a largo plazo si has tenido un buen mes como freelance has cobrado la paga extra o